Hola, ¿cómo están? Soy Martín Polo, el director del curso de Personal Trainer por eFitness.com.ar. Hoy quiero preintroducirles a través de este video, cuáles son los objetivos del curso y cómo va a ser su modalidad. Ustedes van a ser capacitados con la mejor teoría y práctica para poder entrenar uno a uno con los alumnos personalizados, con diferentes fines estéticos, deportivos o de salud. A partir de este curso van a ver las bases para poder realizar diferentes ejercicios de musculación según su complejidad y según su necesidad. Van a poder entrenar la fuerza conforme a su nivel, conforme a su objetivo, ya sea deportivo, de salud o estético. También lo que vamos a ver es cómo poder realizar el entrenamiento de la flexibilidad conforme a la necesidad que tenga ese alumno, ya sea por algún problema postural o por alguna lesión que pueda llegar a necesitar un entrenamiento de flexibilidad óptimo. Por otro lado, vamos a empezar a ver cómo entrenar la resistencia. Sobre esos alumnos que quieran mejorar su condición física, bajar de peso o por esas carreras que están de moda de 5 y 10K. Y es por eso que también vamos a evaluarlos a partir de métodos objetivos como podemos ver en ese video para que al prescribir el entrenamiento de resistencia la persona pueda desarrollar y encontrarse lo mejor. Por otro lado, esos entrenamientos que estuvimos hablando, que nosotros vamos a ver en nuestros alumnos, van a ser acompañados por profesionales de salud, nutricionistas, que nos van a ayudar a ver qué es lo que nuestro alumno puede comer y cómo poder cuantificar a través de mediciones antropométricas el músculo y la grasa. Por último, queremos presentarles lo que está de moda en Estados Unidos, el entrenamiento funcional. Es una forma de entrenamiento que nos saca de la sala de musculación para poder entrenar el equilibrio, la agilidad, la coordinación y que es otra alternativa que le vamos a poder brindar a nuestro alumno para poder desarrollar cualquiera de sus objetivos. Por eso, no te pierdas esta oportunidad de capacitarte desde tu casa con el mejor nivel. Te estamos esperando.